Buenas, hoy no quiero hacer una reseña, hoy quiero hablar un poco de la polémica con la novela Alas de Hierro, porque yo he sido una de esas personas afectadas que había encargado una primera edición online y recibí directamente la segunda edición. Os cuento mi caso, sobre todo porque estoy enfadada, ya no es triste y tal, sino muy enfadada. Ayer me cogió un cabreo muy grande. Como muchos sabéis, ayer salía a la venta Alas de Hierro, había una primera edición limitada con los cantos en rojo, con dragones, con las tapas rojas, una edición muy bonita. Y yo, a finales de diciembre, decido encargar esa primera edición en la tienda donde yo lo compro, me ponían que no me podían asegurar la primera edición. Muy bien, yo eso lo puedo entender, me lo aseguro. Pero cuando me lo van a enviar, considero que me deberían haber informado que me iban a enviar la segunda edición. Porque ayer, por la mañana, yo sé que gente por toda España sí que se esperó y aún había algunos volúmenes de primera edición en tienda. Pocos, pero había. Entonces, a primera hora, a lo mejor podría haber conseguido un ejemplar. ¿Qué pasa? Que yo esperé a mi envío, que me llegaba ayer, pero me llegaba a mediodía. ¿Cuál fue mi sorpresa? Habréis visto el vídeo, que al abrirlo, además tuve un muy, muy mal día. Y, sinceramente, puede ser muy infantil, pero tenía muchísima ilusión de abrirlo y encontrarme esta primera edición porque del primer tomo, como veis, me regalaron la sexta edición. Yo llegué tarde a este primer tomo y pensaba que había llegado a tiempo a este segundo tomo. Y cuál fue mi sorpresa cuando abro el paquete y veo que es una segunda edición. Y a mí no me habían informado. Entonces, me pareció muy feo, me pareció muy mal. Fui directamente por la tarde buscando varias tiendas en Valencia, por el FNAC, por Casa del Libro, Librería Soriano, París Valencia e, indudablemente, el Corte Inglés, indudablemente, en ningún sitio quedaba la primera edición. En algunos hasta se habían agotado los volúmenes hasta la segunda edición. Y no pude conseguir esta primera edición. Entonces, lo primero que he hecho ha sido esta mañana he empaquetado el volumen que yo tenía de segunda edición y lo he devuelto. No porque yo no me vaya a comprar otro, pues me compraré otro, iré a la tienda y ya me compraré la edición, otra edición de este segundo tomo, porque ya me da exactamente igual. Es por lo mal que se han hecho las cosas. He visto que hay más gente que se ha encontrado en la misma posición que yo, que había encargado una primera edición que, vale, no te lo aseguraban, pero antes de enviarlo deberían informarnos a los compradores de lo que van a enviarnos. Porque no me parece justo, me parece muy feo. Además, en el anuncio solo aparecía la foto de la primera edición, indudablemente, es una manera de hacer más ventas, pero me parece muy feo. Me parece muy feo porque si tú esperas una primera edición no te han dicho lo contrario y te encuentras una segunda edición el día que sale a la venta, cuando te lo envían, es que te sientes casi como estafada. Y es como me he sentido yo, estafada. Por eso lo he devuelto hoy. Me devolverán mi dinero y yo ya tranquilamente me iré a una tienda y me compraré un volumen ya me da exactamente igual. Entonces me estuvieron diciendo que las personas que habían hecho una preorden, que sí que estaban recibiendo la primera edición, eran personas que lo habían hecho la preorden en noviembre. Ahora la próxima lo tendré en cuenta. No me imaginaba que las cosas fueran a ser así. Y también me han comentado personas que han podido encontrar en tienda a primera hora algunos volúmenes. Si yo no me hubiera pasado esto, no hubiera esperado mi volumen al envío en casa, yo habría estado a primera hora en alguna librería, viendo por lo menos si podía conseguir o no un ejemplar. Y así me he encontrado. Pero encima, para colmo ya de un día así, y sinceramente fue decepcionante, me sentí estafada, enfadada y todo, encima a última hora me dicen algunos amigos y gente por redes que en Wallapop no había un anuncio o dos de esta primera edición en venta. O sea, vi a lo mejor, ¿qué os digo?, 30, 40, 50 entradas de volúmenes ya a la venta. Gente que había comprado dos, tres volúmenes de esta primera edición, los estaba ya revendiendo el día de salida. O sea, es que es impresionante. Nunca había visto algo así con respecto a una novela. O sea, como yo no estuve con todo lo que ocurrió en el primer tomo, no sé si esto ya había ocurrido con el primer tomo, pero me pareció sorprendente. Pero lo más sorprendente es lo que os comento. Si os metéis en Wallapop veréis que hay un montón de anuncios ya de esta edición a la venta. Mientras personas como yo, y imagino que muchos de vosotros, os habéis quedado sin esa primera edición, aunque la pedisteis, la encargasteis, y no la habéis recibido. Y me han dicho también que en librerías estaban habiendo problemas porque habían recibido muchos encargos y no estaban llegando todas las primeras ediciones que tenían que llegar. Y hay mucha gente que se ha quedado con la segunda edición. Por lo tanto, yo no sé si ha sido algo para darle más relevancia, para que se cree una polémica al respecto. No sé qué ha sido, pero el hecho de que muchas personas, yo creo que estamos un poco decepcionadas y tristes con esto que ha ocurrido. Y nada, igualmente voy a disfrutar mucho cuando consiga mi segundo tomo, lo voy a disfrutar mogollón y os haré una buena reseña sobre ello. Muchas gracias por escucharme. Hasta luego.